Hola amigos de Forbes, bienvenidos al Foro de Aseguradoras, la reinvención de la industria. Latinoamérica es un mercado fértil para el sector asegurador debido a su bono poblacional, al crecimiento que había tenido la economía en buena parte de los países hasta antes del COVID-19, pero también por la baja penetración que hay de los diferentes servicios que ofrecen las empresas de esta área en comparación con otras partes del mundo. Debido a todos los cambios que generó la pandemia, tanto en la economía como en los hábitos de consumo, las aseguradoras deberán estructurar productos más creativos y sobre todo flexibles a la medida de las necesidades de los clientes de cada país y sobre todo basados en plataformas digitales. Como podrán ver, las aseguradoras se enfrentarán a un entorno retador para los próximos meses. Por este motivo, Forbes reunió a diferentes expertos de primer nivel, quienes durante tres días que durará el Foro de Aseguradoras, la reinvención de la industria, analizarán los principales problemas del sector, pero también darán un panorama de las nuevas tecnologías y servicios implementados. Sin más preámbulo, quiero presentar a Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Hola, mi nombre es Hugo Salvatierra y soy editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos al Foro de Aseguradoras, la reinvención de la industria, en el que vamos a platicarles sobre todo lo que hay en torno al mundo de los seguros. Lo mismo que se pueden asegurar las piernas de un futbolista, temas relacionados con rupturas amorosas o infraestructura pública. Además, vamos a darles tips para que sepan en qué fijarse a la hora de contratar un seguro. También queremos adentrarnos en todo lo que tiene que ver con la tecnología, específicamente con las llamadas InsurTech. Y además, también vamos a contarles sobre toda la revolución tecnológica que está cambiando a la industria en materia de digitalización. Y finalmente, vamos a darles un panorama sobre lo que viene en los próximos meses en materia de negocios. No me queda más que darles la bienvenida a este foro y espero que los disfruten. Muchas gracias, Hugo. Al hablar de seguros, solemos pensar en pólizas que protegen vehículos, casas, nuestra salud o que dan indemnizaciones en caso de fallecimiento. Sin embargo, las pólizas cubren situaciones inimaginables. Para hablar del tema, tenemos a Gustavo Ferrato, Speaker Especializado en Seguros. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gustavo Ferrato, el guerrero de las ventas. Así me conocen. Argentino de nacimiento, mexicano por adopción. Algún día les contaré esa parte de mi vida. Y dentro de mis profesiones, las más fuertes agentes de seguros de hace casi dos décadas. Conferencista también, muy orientado al tema de los seguros. Y quería dar, obviamente, la posibilidad de agradecer muchísimo a la revista Forbes por esta posibilidad de compartir con ustedes algo que me encantó. Que ellos me dijeron, nos encantaría que hables en estos diez minutos de las cosas más extrañas en el mundo del seguro. Entonces yo les pregunté, o sea, ¿me estás preguntando qué cosas raras o extrañas se pueden asegurar? Dijeron sí. Y dije, me encanta eso, ese desafío. Así que les voy a contar un poco esto. Los voy a bajar de un nivel más normal a cosas que realmente se van a sorprender en lo que hay en el mundo de los seguros. Cuando uno habla de seguro, obviamente, lo primero que seguramente se les viene en mente es, aseguro mi vida, aseguro mi salud, puedo asegurar mis ahorros, puedo asegurar mi vejez, puedo asegurar mis mascotas, porque claro que sí. Puedo asegurar si lo tuvieras un helicóptero, podés asegurar toda una infraestructura, un puente, un edificio, el contenido de ese edificio. Y hay cosas que te vas dando cuenta que quizás no conocías. Por ejemplo, que podías asegurar un helicóptero. Claro que sí. Claro que, por ejemplo, podés asegurar un avión, una casa, un jet. Pero les quiero dar el top ten de lo que yo fui evaluando de cosas que realmente son totalmente extrañas y raras en el mundo del seguro. Voy a empezar primero por algo que digo, es así. Ahí vas con tu dinero, vas a alguna plataforma digital, porque querés ir a un concierto de rock. Entonces va tu actor o tu cantante favorito, pero algo pasa. Ese cantante, por ejemplo, puede ser que se quedó sin voz, que tuvo un problema intestinal. ¿Quién sabe qué? O que lo secuestraron, no importa. Bueno, te voy a contar que, por ejemplo, existen casos de compañías de seguros que aseguran la posibilidad de que ese cantante no aparezca y tiene que cubrir económicamente a muchos involucrados que pusieron su dinero, a los sponsors, a los patrocinadores, a las empresas de publicidad y, por supuesto, también a las personas que pagaron por ese boleto o ese ticket y te lo van a reembolsar. Y eso es lo primero de la rareza que tiene el mundo de los seguros. ¿Sabías que eso se podría asegurar? Sí, sí puede. Luego te voy a contar otra situación muy increíble. Aunque te parezca mentira, yo te voy a pedir también que después lo googlees, porque te vas a dar cuenta que Google no me va a dejar mentir. Pero hay unas empresas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y te voy a contar la situación. Ahí está el novio, ahí está la novia, que se iban a casar, y a último momento el novio o la novia toman la decisión de arrepentirse y no se va a casar. Imagínate este. Por supuesto el trauma, por supuesto su psiquis que quedó desbastada, o por ahí quedó contento, quién sabe. Pero vamos a suponer que quedó mal, quedó traumado. Bueno, te voy a contar esta número dos, que hay empresas en Estados Unidos y en Europa que aseguran a esta posibilidad de ambas personas y les pagan el tratamiento psicológico que la persona tiene por presentar ese trauma psicológico porque la otra persona no se presentó al casamiento. Interesante, ¿eh? Ahora te voy a contar las tres. Creo que todos conocemos a muy buenos cantantes. Te voy a dar algunas cifras para que comprendas cuánto se mueve en el mundo de la farándula, en el mundo de los deportistas, en el mundo de los cantantes. Y algunas rarezas que se aseguraron, que están aseguradas. Te voy a contar, por ejemplo, el caso de Madonna, creo que la conocemos todos. Gran cantante que supo escalar y reinventarse en estos años. Ella tiene, obviamente, su arma fundamental, es su voz, sus cuerdas vocales. Bueno, te voy a contar algo. Madonna tiene asegurada sus cuerdas vocales, escucha bien, por 5 millones de dólares. Cualquier problema, cualquier afección, un tumor, cualquier desperfecto en esas cuerdas vocales, hay una compañía que la aseguró por 5 millones de dólares. Ahora, vamos a la número 4. Ya escuchaste mi entonación, ya te lo dije antes, sabes que soy argentino. Imagínate que a un argentino, ¿qué le gusta? ¿Cuál es la religión? El fútbol, claro, por supuesto que sí. Bueno, te voy a contar de dos grandes futbolistas que compiten en todo, Messi y Ronaldo. Bueno, ya sabés, ¿no? Toda la vida los vienen comparando si Messi o Ronaldo. Bueno, te voy a hablar de los dos. Ambos tienen aseguradas sus piernas en 100 millones de euros. ¿Qué escuchaste bien? Un accidente, por supuesto, no se lo pueden auto-infringir. No se pueden ellos cortar sus propias piernas. Obviamente que no, hay todo un estudio de peritos que evalúan, pero si la persona hubiera tenido un accidente, si esa persona, si ese futbolista, si Messi o Ronaldo hubiera sufrido una quebradura y que nunca se puede reponer y seguir generando la actividad que hasta ese momento tenía con sus piernas, cada uno de ellos cobra la friolera cifra, si te escuchaste bien, de 100 millones de euros. Luego te voy a contar de otro caso muy increíble. Fernando Alonso. No sé si te gusta el automovilismo o no, pero Fernando Alonso es un gran corredor español y ¿sabés qué? No aseguró las piernas, ni su cabeza, ni su cuerpo. ¿Sabés lo que aseguró? Los pulgares. Si vos te fijaste hoy, los autos de Fórmula 1 prácticamente son como un joystick de una prestation. Todo se maneja acá, hasta los cambios, hasta esa séptima velocidad. Bueno, él tiene asegurado, escuchá esto, increíble, sus pulgares por 10 millones de euros. Ahora voy a volver al fútbol y te voy a contar de alguien que las mujeres dicen que está guapo, ¿qué va a estar guapo? Sí, yo te lo digo de envidioso que está guapo. David Beckham. David Beckham, futbolista, que ahora está en Estados Unidos, inglés, que nos dio a Argentina bastantes dolores de cabeza en alguno que otro mundial, es el caso de mayor seguro contratado por una persona para su cuerpo. Él tiene asegurado todo su cuerpo, 150 millones de euros. Luego vamos a ir un poco al mundo de la farándula, yo creo que todos ahí en la década del 90 veíamos la serie Friends o Amigos, y ahí había cuatro amigos, que no me acuerdo el nombre de ninguno, pero me acuerdo de una rubia o güera, como se dice en México, Jennifer Aniston, que con su pelo hermoso, siempre perfectamente impecable y planchado, bueno, lo tiene asegurado en dos millones de euros. ¿Sí? cosas fortuitas que se pueden asegurar. Después te voy a contar otro caso, y creo que ya vamos por el número 8, en estos dos minutos que creo que me quedan, y te voy a decir que hay una cadena de un centro comercial muy famoso en Nueva York, que es la tienda Macy's. En Macy's, a fin de año, cuando se acerca la época de Navidad, hay un actor que ya hace muchos años, no recuerdo su nombre, que es el Santa Claus más famoso del mundo, así lo dicen, porque su barba es natural, de este largo, creo que me llega acá, más o menos a la mitad del pecho, de color blanco. Bueno, su barba está asegurada en 10 millones de dólares. ¿Te imaginabas eso? O sea, ¿te imaginabas que un Santa Claus ficticio tuviera asegurada su barba? Bueno, esas son las rarezas del mundo del seguro. Y te voy a ir con las últimas dos. Voy a ir con la número 9. Hay un italiano, Gennaro Peliccia, ese es su nombre, que, ¿sabes a lo que se dedica? Es experto catador de café. Experto catador de café, como bien lo escuchaste. ¿Qué es lo fundamental en un catador de café? Las papilas gustativas, que están en su lengua, porque él tiene que determinar los distintos sabores de cada café. Esa lengua está asegurada en 18 millones de dólares. Y voy a ir por la última. ¿Qué te va a hacer morir de risa? Y espero que no, porque te voy a contar algo increíble y te lo dejé para el final. Y que te mueras de risa, pero después reflexiones con lo que es esto del mundo hermoso de los seguros, porque todo se puede asegurar. Hay una empresa, se llama Lloyd's, que literalmente asegura personas, si esa persona se muere, literalmente, de risa. ¿Sabías que hay casos, estadísticamente hablando, que hay gente que se murió de un ataque de risa? Sí. ¿Se quedó sin aire? Sí. Hay una empresa que lo asegura. Se llama Lloyd's. Estas curiosidades que podría hablarte durante horas llegan a su fin hoy. Espero, obviamente, poderte dar la posibilidad de compartir muchísimas cosas más. Me quiero volver a despedir de ustedes, así como me presenté, Gustavo Ferrato, el guerrero de las ventas, experto en seguros, conferencista, y de verdad, Forbes, ha sido un honor estar aquí con ustedes para hablar de cosas tan hermosas como el fantástico mundo de los seguros. Muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Pues ya vimos todo lo que se puede hacer con una póliza. Ahora queremos platicarles sobre cómo la tecnología está cambiando a la industria de los seguros. Y para darles un panorama más claro, corresponde el turno a Fedor Vidal, presidente ejecutivo de Arion Health. Muchas gracias a Forbes Latinoamérica y República Dominicana y a Seguros Reservas por tan amable invitación. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la transformación digital ha cambiado el landscape de todo lo que tiene que ver con los seguros en el mundo. Vamos a hablar un poquito sobre el esbozo de lo que está ocurriendo en el mundo en este sector. A poco ha cambiado desde la creación del Coffee House en Tower Street en London para Edward Floyd en 1680, sentando las bases de lo que son seguros de empresas. En esta pequeña cafetería se conectaban dueños de barcos, mercancías, compradores y vendedores para asegurar carga marítima. Es el inicio de lo que se conoce como la moderna manejo de seguros. Un nacimiento en el siglo XVIII de seguros de vida a través de la Amigable Society for Repertable Insurance Office que fue fundada en Londres en 1706. La primera tabla de mortalidad creada por Edward Howley en 1693 han creado la base de todos los modelos matemáticos para el nacimiento de las ciencias actuariales en el siglo XVII. Todo esto no ha cambiado en los últimos 100 años. El modelo básico de todo seguro es ponerle precio al riesgo y cobrar una prima para asumirlo. Los canales tradicionales de distribución de corredores intermediarios underwriters, reaseguradores, no han cambiado en esencia en los últimos 100 años. Esta convergencia de varios factores ha exponencializado todas las tecnologías de información a todos los niveles de nuestra vida y ha creado un caldo de cultivo ideal para transformar las industrias. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha manejado la convergencia que ha sido el caldo de cultivo de estos cambios tan trascendental en los últimos 20 años? Yo pienso que lo más importante tiene que ver con el manejo de Internet, la miniaturización, el manejo de la nube, la disminución de los costos en procesamiento de datos. Estos son puntos grandes e importantes que han cambiado de forma radical la forma en que manejamos la data en el mundo, la forma en que el celular y los dispositivos móviles han cambiado la forma de interactuar y de comprar servicios y productos en el mundo, la disponibilidad de datos e información de forma ubicua en cada esquina, en cada momento de tu vida, todo lo que tiene que ver con la democratización de la información a través de la adopción del Internet y todo lo que tiene que ver con la digitalización de otros sectores como la banca, el retail y las expectativas cambiantes de todos los clientes. En pocas palabras, el caldo del cultivo de estos cambios ha sido la hiperconectividad. El ganador de esta batalla siempre ha sido la capacidad de procesamiento. Podemos en este momento cambiar y mover millones de transacciones en segundos. Esas tecnologías exponenciales, pero en especial la nube y el abaratamiento del procesamiento de información, así como esa ubicuidad de la tecnología y el manejo claro de manejos de data en todos los niveles han cambiado radicalmente la forma de manejar no solamente los seguros sino la parte de toda nuestra vida. Los métodos tradicionales de análisis de riesgo siempre han estado confinados a estructuras de datos conocidas, basados en históricos y asunciones muchas veces que están manejados 100% por la tecnología disponible en estos momentos. No importa el tipo de producto, desde vehículos, vida, riesgos generales, salud, nada se escapa a esta nueva máxima. El tiempo donde un cliente llamando a una aseguradora o un corredor para contratar un seguro o ir a un centro físicamente para evaluar un vehículo y firmar cientos de documentos ya es cosa del pasado. El tiempo promedio hace unos, en marzo del 2021, el tiempo promedio según estudios de Harvard, el tiempo promedio de creación de una póliza de automóvil en Estados Unidos menos de 5 minutos de forma totalmente digitalizada. ¿Qué cambios están empujando estos cambios importantes a nivel de seguro? Vamos a usar unos cuantos bien sencillos. Lo primero, la digitalización de los canales y la popularización y simplificación de conexiones API o conexiones de interconexión entre sistemas. Los móviles o las conexiones de APIs a nivel móvil han cambiado de forma radical cómo la compra de los seguros generales se ha manifestado. En marzo del 2019, un estudio arrojó que el 74% de las compañías de seguro en Estados Unidos tienen app para self-service, procesos de compras y manejo de reclamaciones totalmente automatizadas. La integración a través de interconectividad, sobre todo en la cadena de suministros para self-service de procesos de compra, ha reemplazado los métodos tradicionales de compra y venta de seguros. Lo más importante también es cómo estos cambios han cambiado, valga la redundancia, el manejo de microseguros y servicios conectados. Le vamos a poner varios ejemplos. El conector de seguro de viaje donde tú puedes comprar un seguro, un microseguro de viaje para estar conectado directamente con la página de internet o con la línea aérea de forma que en el momento que estás comprando el billete, en ese momento puedes comprar el seguro. O lo que tiene que ver con los seguros celulares a través de las distribuidoras o los canales de venta a nivel de transacciones con las líneas de telecomunicación móvil. O, por ejemplo, los seguros de vida conectados a los laboratorios donde las empresas en vez de ir físicamente a un lugar a hacerte un estudio clínico o un estudio médico, ahora mismo todo eso se conecta con un tercero, un laboratorio para que pueda llevarte o mandarte un estudio directamente a tu casa. O los seguros extendidos a electrodomésticos conectados directamente de los puntos de venta. La telemedicina en on demand como valor agregado para tarjeta viente. Podemos hablar de 15, 20, 50, miles diferentes combinaciones y la base de esta disrupción tiene que ver con la digitalización y todo lo que tiene que ver con la conexión de HAPIS. El otro cambio importante que está empujando los cambios en los seguros tiene que ver con la demografía y los usos y costumbres como interacciones. Me explico. Los millennials, por ejemplo, tienen una baja penetración en utilización de seguros, especialmente de vida y salud. Los cambios de estilo de consumo por los millennials, por ejemplo, de moverse a comprar un activo, alquilarlo, o el uso limitado por espacios específicos, o el alquiler de una vivienda en vez de compra, o el cambio de tener un vehículo a moverse en Uber, o el cambio de estilos saludables ha cambiado la modalidad de cómo consumimos el seguro en el mundo. Estos cambios también están asociados a la nueva economía GIT. Todos los trabajadores de la nueva economía no informal en un pasado no tenían acceso a productos tradicionales que eran de una u otra forma transferidos o vendidos generalmente a través de empleadores. Cambiando esta estrategia de venta y canales tradicionales ha cambiado totalmente a través de la tecnología moviendo todo lo que tiene que ver con la economía GIT. Los modelos mixtos de empresas, por ejemplo, los más comunes que conocemos como Uber, Lyft, Airbnb, han cambiado radicalmente en cómo vemos una empresa y cómo una empresa se interacciona a nivel de riesgo. El tema de teletrabajo y el cambio de dinámica de riesgos de la empresa ha cambiado ese movimiento de riesgos en la empresa y riesgos en la casa. Y el tema del cashlet o no utilización del efectivo ha cambiado los seguros de métodos tradicionales, por ejemplo, a movimientos hacia ciberseguridad o manejo de data. El nuevo jugador de este modelo son los Insurtech. Son compañías de seguros que basan su modelo de negocio en la tecnología. Según McKinsey, en el 2019 las aseguradoras invirtieron 225 billones de dólares en tecnología. En los próximos cuatro años el crecimiento de la insurtech ha cambiado a moviendo a 27 billones de dólares en los próximos cuatro años cambiando al mercado en 550 billones. Unos 5 trillones de dólares a nivel de primas manejadas y unos 62% de los consumidores conectaría sus carros a sensores para disminuir su prima. En el 2025, el 95% de las interacciones serán manejadas por chatbots. Algunos ejemplos de tecnologías, por ejemplo, la gestión de pólizas vía apps. En lo personal, todas mis pólizas de seguro, vida, auto, vivienda, empresas de los últimos cuatro años han sido totalmente digitalizadas, totalmente en forma electrónica. todas mis reclamaciones, por cierto, muy pocas, han sido movidas a través de apps. La integración vertical es importante, lo que hemos visto con Carvana o Amazon. Todo lo que tiene que ver con imagen satelitar, por ejemplo, para manejo de póliz en el sector agropecuario, donde podemos ver todo lo que tiene que ver con manejo de tiempo real. La nueva era del contexto donde varias empresas en Estados Unidos están experimentando con primas en tiempo real basado no solamente en la cantidad de kilometraje que manejas, sino que rutas tomas. El manejo del insurance marketplace donde es básicamente innovación al estilo Apple Store, donde tú tienes ecosistema de conexiones importante. En conclusión, la era de las empresas de seguro con un solo modelo de negocio ha muerto. Los canales de venta y distribución nunca van a ser igual. Los seguros tradicionales versus el insurance o lo que tiene que ver con formas híbridas están cambiando la forma de hacer negocios. El manejo de pólizas y reclamaciones está siendo digitalizado a través de bots y motores de configuración. Las pólizas a la medida y todo lo que tiene que ver con elastic pricing es y seguirá siendo la nueva norma. La inteligencia artificial se ha convertido en el corazón del negocio. Y lo más importante es que la hiperconectividad y la abundancia de datos está empujando en cambios de modelos de primas variables y lo que tiene que ver con micro eventos. Y por último, los modelos de IoT Internet de las cosas serán la base de los nuevos modelos de póliza. Por ejemplo, el tema de la automóvil y salud a través de los sensores. Pero cuando la película se acababa, me cambiaron el final. Carros inteligentes, carros que se manejan solo, edificios inteligentes, drones, manejo de salud a través de sensores, incluyendo escorts de salud, todo lo que tiene que ver con teletrabajo, operaciones robóticas, con doctores en otros continentes, telemedicina, ADN y lo que tiene que ver con manipulación genética. ¿Estamos preparados? Es algo que tenemos que preguntarnos. Quizás esa sea la pregunta con la que quisiera finalizar esta intervención. ¿Estamos preparados para cambiar todos los movimientos que nos están llegando en los últimos dos años? La última vez que hice una renovación de póliza le pregunté, Alexa, renova mi póliza y así fue que funcionó. Muchas gracias y le agradezco que hayan tenido el tiempo de oírme en estos pocos minutos. Y continuamos con temas tecnológicos. Como ya es costumbre, los emprendedores siguen encontrando la manera de dar un giro radical a los negocios. El sector asegurador no es la excepción. Por eso, quisimos invitar a Julio Pernia Aznar a platicarnos del caso de Bedeo Visual Intelligence, un startup que está haciendo la diferencia. Buenas, ¿cómo están? Un placer saludarles. Mi nombre es Julio Pernia y soy cofundador y CEO de Bedeo. Y os cuento un poco de qué hacemos en Bedeo. Pues somos una startup de inteligencia visual que tenemos presencia fuerte en Latinoamérica y en España. Estamos fundados, tenemos nuestra oficina aquí en Madrid, pero también tenemos oficina en México. Básicamente, en Bedeo, lo que hacemos es ayudar a las compañías y a los asegurados a agilizar procesos tan complicados como son los siniestros o reclamos, tanto en motor como, por ejemplo, en casa habitación. Y cuando digo inteligencia visual, me refiero a aquella tecnología que es capaz de entender los canales visuales para poder tomar decisiones para las compañías. Y esto puede ser, por ejemplo, identificando tipos de vehículos, las partes dañadas de los vehículos y finalmente haciendo una estimación de los costes de preparación, reduciendo los costes operacionales y al mismo tiempo mejorando la experiencia del cliente final, que suele ser además un momento delicado para estos clientes. La verdad que en este mundo en el que vivimos, cada vez más digital, y dadas un poco las circunstancias actuales en medio de una pandemia global, pues Vedeo es un agente clave para las compañías, primero, porque la tecnología es uno de los canales que creemos que debe ser el canal para poder comunicarse mejor con los clientes y el COVID-19 pues ha empujado a las compañías en sus procesos de transformación digital, donde los asegurados ya estaban, digamos, demandando a las compañías nuevas formas de interactuar a través de estos canales en el digital. En Vedeo, lo que hacemos básicamente es proporcionar a las compañías una tecnología ya desarrollada y además probada que les permite dar el salto de forma inmediata a esta nueva experiencia digital que hace que el proceso del siniestro pues sea menos duro y más friendly para este cliente final. Y es cierto que las compañías juegan cada vez más con márgenes más estrechos debido un poco también a la competencia entre ellas. Cuenta con márgenes estrechos y además los usuarios pues cada vez son más digitales y demandan cosas nuevas, cosas distintas, experiencias y formas de comunicarse distintas. Y creemos que la única forma que tienen estas compañías para ser más competitivos es apostar por estrategias de transformación digital donde la innovación abierta y partnerships con compañías tecnológicas como Vedeo les permitan reducir costes y garantizar nuevas experiencias a estos asegurados. En cuanto a Vedeo y las soluciones que tenemos bueno pues contamos con soluciones integrables con los sistemas de las compañías de forma muy sencilla y que permiten capturar la información o conectar con los asegurados y o con los expertos. Nuestras soluciones de Smart Photo y Estimate para siniestros leves o medios pues lo que podemos hacer es a través de una serie de fotos y un proceso de captura guiado automatizar un reclamo de autos reconociendo el daño valorando la intensidad del mismo y las partes afectadas y calculando el coste de reparación del siniestro hasta el punto incluso de indemnizar en tiempo real al asegurado con inteligencia artificial. Si el siniestro es más complejo gracias a la tecnología de Vedeo lo que llamamos Smart Vedeo se permite la conexión en tiempo real entre el asegurado que puede ser de auto o de hogar de casa habitación poniéndole en contacto con lo que sería el ajustador o el abogado en tiempo real entre el lugar del siniestro y este experto para que el proceso sea sencillo guiándole de tal forma que es ágil para todos los involucrados. Otro caso de uso es el caso de la verificación de una contratación de auto y esto nos pasa en muchos países en Latinoamérica donde se requiere inspeccionar un bien de cara a que ese bien pues obviamente tenemos que saber que el coche existe que no tiene daños y que además no hay intento de fraude gracias a nuestra tecnología podemos hacerlo de forma automatizada lo que hace al final que mejoremos la calidad de las pólizas que tiene la aseguradora y además pues una calidad también en el tipo de cliente final. En cuanto a los retos que tenemos para este año 2021 bueno pues la verdad es que como startup o scale up en crecimiento tenemos muchos retos en cuanto al crecimiento. primero es crecer en los mercados actuales donde estamos que es España y Latinoamérica y luego nos hemos fijado el gran reto de ir a mercados más competitivos como son los mercados alemanes ingleses y franceses en paralelo nos hemos puesto también el reto de duplicar el equipo pasando de unas 50 personas que somos a día de hoy a en torno a 100 personas es decir duplicar el equipo y dando el salto en los productos que tenemos a día de hoy y abarcando más soluciones en la parte de inteligencia artificial no solo en autos sino dar el salto a casa habitación a hogar donde podemos decir que las cosísticas son más variadas y el problema es mucho mayor porque al final estamos hablando de una cosística distinta y desde el punto de vista tecnológico el problema es un poquito más complicado que en autos. Pues esto básicamente es el video espero que os haya resultado interesante les mando un saludo y muchas gracias. Vaya que se avecina toda una transformación dentro del sector asegurador de la que América Latina también está siendo partícipe en este sentido la innovación y la tecnología serán factores determinantes en la transformación de las empresas para hablar del tema ahora tenemos a Camilo Cruz vicepresidente de operaciones de UNIT Bueno, primeramente un saludo cordial atado a la audiencia y un agradecimiento especial a Forbes por generar este espacio considero que es sumamente oportuno incluir la temática del InsureTech como uno de los pilares cuando se habla de innovación sobre todo la innovación que se está dando en esta industria del seguro es algo que hasta hace algunos años se veía venir como algo como una tendencia distante que se estaba dando y sucediendo en Europa en Estados Unidos pero vemos que ha plantado pie firme en América Latina y es indudablemente uno de los sectores que mostrará mayor dinamismo en la región en los próximos años entonces en ese orden de ideas lo que quisiera fijar primero es el contexto sobre el cual nos vamos o me voy a referir al InsureTech y posteriormente acerca de ciertos mitos o realidades en la práctica de lo que viene a ser una nueva simuladora cómo se ve cómo se ve la implementación de agilismo de disrupción y de innovación en esta industria y finalmente pues conversar un poquito acerca de hacia dónde está avanzando esta ola que cada vez crece y sube más entonces cuando nos referimos a InsureTech pues realmente estamos hablando de un universo amplio sumamente amplio por un lado puede argumentarse que la tecnología aplicada a la industria de seguros es ya InsureTech y es algo válido pero por otro lado desde una perspectiva más rigurosa podríamos también entender al InsureTech puntualmente como la implementación de nuevos modelos de negocio en seguros de modelos de negocio disruptivos que se apalancan sobre tecnologías de última generación y sobre todo con un potencial de altísima escalabilidad entonces en este sentido este ecosistema de InsureTech tiene por un lado una serie de empresas dedicadas al desarrollo de tecnología para seguros por ejemplo empresas que dedican al desarrollo de inteligencia artificial para reclamos para la predicción de riesgos para dispositivos de telemática en fin y en la mitad tenemos también todo un espectro de otro tipo de jugadores que vienen a ser los distribuidores digitales entiéndase como plataformas de corredores o de brokers online que conectan aseguradoras tradicionales a través de plataformas modernas en línea para consumidores finales y finalmente en el otro extremo del InsureTech están estas que vienen a ser las neaseguradoras la neaseguradora o una InsureTech Full Stack como también se las llama son particularmente aseguradoras con licencia propia y con un modelo de negocio end to end un punta a punta en donde son capaces tanto de el diseño y la creación y la oferta del producto como de la comercialización pensado como un todo entonces yo entiendo que todos cumplen un rol sumamente importante pero me quisiera enfocar en este último grupo este grupo de las neaseguradoras como es el caso por ejemplo de Unit en la República Dominicana Unigo de Argentina las más famosas en Estados Unidos Lemonade Metromile Root entre otras entonces primero ¿qué es lo que hace especial a estas empresas y por qué las estamos denominando como neaseguradoras? bueno aseguradoras pues porque son empresas de seguros compañeras de aseguradoras en todo el rigor de la palabra tienen su propia licencia para emitir seguros y por tanto tienen la capacidad para crear su propio portafolio y además comercializarlo a través de múltiples vías no solamente es la comercialización a través de una app o de una página web vamos a ver no se trata en este sentido entonces de solamente ofrecer un producto en línea yo creo que hoy en día toda aseguradora sea una aseguradora tradicional o no debe alistar sus plataformas digitales para servir de mejor forma a sus usuarios sean estos usuarios sus clientes finales directos o sean brokers corredores etcétera y hoy en día no se discute el que deban tener sus plataformas digitales para poder gestionar el seguro de mejor forma a las pólizas esto va mucho más allá esto va a referirse realmente a la concepción como tal de un producto digital a un producto que tiene que partir de una serie de innovaciones donde debe repensarse la manera de hacer el seguro esto porque porque de lo contrario pues no podemos cumplir una de las premisas que les mencionaba al principio de la escalabilidad como creo algo que pueda entonces no pensarse en cuestión de crecimiento mediante la cantidad de sucursales que yo abra en bibliografía sino en cantidad de miles y cientos de miles de usuarios en una geografía muchísimo más amplia para esto en nuestra experiencia por ejemplo en la que hemos tenido en un asegurador digital yo entiendo que parte desde un principio de cómo aplico agilismo para este desarrollo primero enfocarse en necesidades no necesariamente en productos y este es un reto muy difícil quitarse por un momento el gorro de asegurador para olvidarse del seguro temporalmente y entender cuáles son los drivers del usuario cuáles son estos puntos de dolor o cuáles son estas otras necesidades en su ecosistema en general que queremos buscar resolverlo de una forma un poco de una forma diferente pero que no nos olvidemos de cubrir o de brindarle al valor esto no se trata de decir ok voy a presentar un seguro una propuesta de cobertura súper simple que no cubra nada y que el día de mañana cuando el cliente lo compre porque eso va a ser muy fácil de operar pues realmente no le va a servir no se trata de eso se trata de cubrir la necesidad primaria que tiene el cliente pero de una forma diferente y de una forma ágil entonces ¿cómo logramos hacer esto? y aquí vienen conceptos que muchas veces se los mencionan pero no no hay un entendimiento real de hasta dónde llega por ejemplo el operar bajo agilismo o bajo lo que se denomina como un producto mínimo viable muchas veces cuando uno escucha agilismo se viene a la mente que hay que ser rápidos hay que entonces asociar eso con velocidad y para mí en mi experiencia más bien el agilismo tiene que ver con entender que eso implica estar dispuestos a salir con productos que no son perfectos son productos que van a cumplir nuestra promesa básica y que nos van a permitir probar si es que esta hipótesis de producto si es que esta hipótesis de solución de nuevos problemas en el mercado entonces se va resolviendo y tiene validez y esa lógica de productos mínimos viables es lo que nos permite entonces lanzar algo rápido probarlo hacer ajustes mejorarlo y si no funciona pues no pasa nada se lo quita y se sigue avanzando esto implica también entender que es del mercado siempre quien tiene la razón no necesariamente por ser algo digital va a ser mejor no necesariamente por el hecho de que lo puedas contratar a través de una app o de una página web va a ser una mejor experiencia para el cliente realmente hay que validarlo y probar a ver si es que la persona realmente está encontrando valor en esta nueva propuesta que estamos haciendo plantearnos también el porqué de las cosas porqué tengo procesos por atrás para atender ciertos reclamos por ejemplo para también para tarifar para realizar cobros puede ser que en un país exista la costumbre de cobrar las pólizas anuales o semestralmente o en cuatro pagos y demás bueno preguntarse un porqué es válido cambiar esto hacia una vista mensual donde yo le cobro al cliente como una suscripción y todos los meses le voy cobrando lo mismo para que pierda para un poco olvidarnos de esa noción de la póliza y la renovación quizás sí quizás no solamente el mercado nos lo puede decir y sobre todo ser fiel a la promesa de la marca la esencia de la marca InsurTech como tal y de cada una de las compañías que están haciendo neoseguros hoy en día de ser fáciles de ser simples de ser digitales pero eso no quiere decir dar un servicio low par o menor a lo que debería realmente encontrarse afuera para poder competir con cualquiera de las aseguradoras tradicionales en cualquiera de las gamas de seguro que se encuentre y una vez que desarrollamos todo esto una vez que aplicamos toda esta teoría en la práctica y salimos con una propuesta una hipótesis para mí viene aquello que es lo más complejo que es bueno lancé un producto y es esta comprobación del mercado lo que se denomina también como el Product Market Fit encontrar indicios de que la audiencia objetiva realmente encuentra valor le interesa el producto que hemos hecho para entonces por ahí tomar por ahí entonces seguir creciendo entonces yo creo que esa es la gran diferencia que si es que algo es importante dejar claro eso es lo que hace de una neo aseguradora y un seguro digital un seguro de InsureTech como tal no es realmente solo un tema de que se pueda vender por internet y con eso entonces para ir concluyendo nos preguntamos muchas veces hacia dónde está avanzando la industria de InsureTech qué más nos va nos va a traer esta ola yo creo de lo que estamos viendo que existe una proliferación de neo aseguradoras que ya se está viniendo a venir que ya está sucediendo y no necesariamente van a más bien de hecho por lo general cuando sucede esto quedan después poquitas no necesariamente aquellas que hayan contado con el mayor financiamiento o las de mayor renombre sino realmente aquellas que efectivamente lograron lo que mencioné antes lograron validar su mercado lograron comprobar que su audiencia encontró una solución que les generó valor y que por lo tanto fueron creciendo orgánicamente aquellas son las que vamos a ver que después de todo esto así como cuando existió la ola de e-commerce y los marketplaces y la burbuja.com y demás y bajó toda la espuma pues sí quedaron quedaron los más valiosos del mercado pues y esos se dispararon y por otro lado hay algo también interesante que nos está que está sucediendo y es la unión de la neobanca con los neoseguros FinTech con InsurTech un caso de estos que hay que tenerle bastante ojo por ejemplo es NewBank en Brasil que surge como este banco digital primeramente con crédito tarjetas de crédito después juntas bancarias y actualmente está incursionando en seguros yo creo que vamos a ver una exploración muchísimo más disruptiva de lo que tiene que ver bancas seguros y protección en general de las necesidades financieras del cliente de los usuarios a través de múltiples canales canales que no los habíamos visto antes no necesariamente van a ser canales tipo apps o páginas web el día de mañana que no nos sorprenda que a través de tu whatsapp o a través de las apps que utilizas para tus deliveries o para transportarte encuentras soluciones financieras y soluciones de protección por ahí entonces yo con eso me despido ha sido un placer estar aquí con ustedes y la mejor de las artes como ya les había comentado América Latina representa una gran oportunidad de crecimiento para el sector asegurador para ampliar este tema a continuación les presentamos una entrevista con Luis Enrique Bandera presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros hola amigos de Forbes qué tal cómo están muy buenos días yo soy Alejandro Medina y soy periodista para Latinoamérica de esta revista y me da mucho gusto que estén este día con nosotros y que podamos tener una conversación muy amena sobre distintos temas importantes estamos hoy participando en un foro muy interesante sobre aseguradoras sobre la reinvención de la industria sobre cómo se ha generado esta evolución de la industria de seguros en la región y para platicar sobre el tema tenemos un personaje muy importante que nos va a dar muchas luces sobre la situación que es el señor Luis Enrique Banderas él es el past presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros él tiene un background muy importante sobre lo que ha sido pues la evolución de esta industria en la región una industria muy importante que tenemos que ponerle mucho ojo para considerar lo que son los formatos bajo los cuales trabaja la evolución que tiene actualmente y sobre todo lo que viene hacia adelante no tenemos mucha disrupción digital ya involucrándose en este sentido y me da muchísimo gusto poderlo tener don Luis y poder platicar con usted este día agradezco a Forbes la oportunidad que me da de participar perfecto perfecto don Luis vamos comenzando si quiere en esta plática que de verdad nos da mucho gusto poder desarrollar con usted y la primera pregunta que tengo es ¿qué tan desarrollado está hoy el mercado de seguros en América Latina? ¿cuál sería este primer balance que usted me podría regalar sobre cómo está el mercado de seguros en la región? Mira en términos generales es un mercado que todavía tiene mucho potencial de crecimiento existe lo que se conoce como la brecha de seguro que es la posibilidad de estar asegurado versus lo que efectivamente está asegurado esto es mucho más grande en los ramos de personas que en los ramos de propiedad o de daños donde la mayoría de los bien asegurables están asegurados pero en los ramos de personas que sería vida y salud hay un potencial todavía muy grande si bien es cierto que desde México hasta Argentina pues difiere mucho de los mercados hay mercados con una mayor penetración del seguro como Chile o Panamá donde estamos cerca del 5% del PIB hasta mercados donde la penetración apenas se alcanza el cercano al 1% del PIB pero en términos generales hay muchas similitudes y muchas características que no hay perfecto perfecto oiga don Luis preguntarle cuáles son las áreas en las que usted considera hay mayores oportunidades de crecimiento en el mercado de seguros en esta parte del mundo ya nos comentaba ahorita algunas ideas sobre cómo está la expansión digamos del mercado pero cuáles son las oportunidades que usted ve que existen con minas a crecer un poco más hacia los años que vienen nosotros vemos muy positivo la venta digital orientada a productos de vida o productos de salud lo que la pandemia ha traído que en términos generales pues obviamente es una situación difícil y negativa en cuanto a aumento en la siniestralidad por muerte etcétera tratando de ver una oportunidad dentro de toda esta situación lo que ha hecho es un desarrollo más rápido de servicios digitales y nuevos canales de comercialización digitales vemos que la venta de seguros de vida se potencia porque la gente tomó conciencia de la necesidad es algo que ha visto palpable en muchos mercados pues desafortunadamente las muertes son mayores y se toma un estrato socioeconómico más bajo que generalmente no es atendido por los canales tradicionales de seguro que es corredores o agentes empieza a demandar este tipo de cosas y en la mayoría de los países la telefonía móvil es tan grande que esto es lo que nos obligó a ser más rápidos a llevar el acceso hacia estos segmentos y tiene casos por ejemplo en Panamá nosotros somos 4 millones de habitantes y hay 5 millones de líneas telefónicas o sea que todo el mundo de verdad no es mentira decir que todo el mundo tiene un teléfono celular entonces es más fácil accesar los mercados que más necesitan este tipo de coberturas que son estratos socioeconómicos un poco más bajos que no han tenido acceso al seguro eso sí nos va a permitir efectivamente tener un crecimiento superior al que se ha logrado hasta ahora prepandemia digamos pareciera ser que esta es una disrupción ganadora digamoslo así por estos dos es correcto es una innovación ganadora pero tú sabes que la innovación real tiene que ser disruptiva hasta ahora en el sector seguro no ha sido disruptivo ha sido una innovación en función a mejoras mejoras en el canal comercialización mejoras en la atención de los reclamos mejoras en los servicios y es un cierto es una innovación importante pero está pendiente una innovación que de verdad sea disruptiva que nos puede llegar en cualquier momento perfecto perfecto ahora preguntarle un poco qué tienen que hacer los gobiernos por un lado y la iniciativa privada para aumentar la penetración de la industria de los seguros en la región sabemos que tiene un valor muy importante el hecho de estar asegurado sin embargo existe todavía este gap en el cual muchas personas dentro de América Latina no están dentro de un sistema de seguros si es correcto y es lamentable que hasta ahora cuando suceden por ejemplo tragedias catastróficas terremoto por ejemplo en México o esta situación de pandemia te encuentras que una gran población una parte de la población que más lo necesita no tiene cobertura de seguros te encuentras que los bienes del estado tampoco están correctamente asegurados te encuentras grandes pérdidas que tienen que asumir que tienen que asumir los gobiernos en la mayoría de los países la legislación hasta ahora ha estado muy digamos orientada hacia cumplir con los organismos internacionales con muchas medidas de restricción pero creo que es importante que y cada vez no toma más conciencia a través de FIDES pudimos conversar con la mayoría de los reguladores de Latinoamérica haciéndoles ver la necesidad de que deben de impulsar el crecimiento del sector la contribución a la economía es grandísima y mira por ejemplo se habla mucho de que los alemanes son muy conservadores y muy orientados al seguro y por eso tienen una cartera de seguro muy amplia pero al final todo se basa en los incentivos fiscales en Alemania los seguros tradicionales de vida son deducibles de impuestos y por eso es que se venden tantos y por eso es que tienes tantos y a la larga un gobierno con una misión con una visión más amplia y una misión de verdadero estado se va a dar cuenta que eso es más benéfico porque lo que te ahorra digamos o lo que en teoría dejan de percibir de ingresos fiscales a corto plazo es muchísimo menor que el beneficio de las inversiones estables y a largo plazo que generan las reservas de estos productos estos productos generan reservas que hay que invertir en los países que pueden usarse para inversiones a largo plazo carreteras servicios hospitalarios hay muchas cosas y eso es lo que ocurre en los países por ejemplo europeos donde el seguro tiene tanta influencia porque se dieron cuenta que es más conveniente y además permite que cumpla con la función social de que ante una situación verdaderamente catastrófica la mayor parte de la población esté cubierta y no esté desamparada entonces yo creo que los gobiernos si toman conciencia de esto si empiezan a ver que ok a lo mejor es un pequeño sacrificio fiscal al inicio pero las ventajas a largo plazo para el estado son enormes perfecto perfecto ¿cuál es el futuro que usted está observando para la industria de los seguros en la región? ¿cómo ven lo que viene hacia los próximos años digamos a un mediano largo plazo? yo lo veo en una digamos una situación un poco empieza a ser muy claro que va a haber dos áreas o sea el área empresarial o de negocios quizá continúe más dentro de los cánones o estándares actuales es cierto que los brokers grandes van a tener que evolucionar también van a tener que aportar un valor agregado real y concreto que se tenga pero por otro lado la vertiente de lo que sería el negocio de consumo o sea las personas eso sí va a cambiar significativamente ahí la intermediación considero yo que va a perder relevancia deja de ser necesario y tú notas que la gente joven como ustedes es diferente tiene otra mentalidad a ustedes no les da miedo comprar productos por celular que a los baby boomers sí nos daba ustedes esto tranquilamente agarras y compras algo entonces la comercialización va a ser más directa va a ser digital tú no necesitas un intermediario para entender que necesitas una cobertura de vida de X monto o sea van a ser productos sencillos simples comercializados directamente eso por un lado y por otro lado nunca está fuera del escenario la posibilidad de una disrupción más grande donde donde las grandes empresas tecnológicas que dominan hoy el mundo no sé nadie descarta que de repente Google empiece a vender seguro o Amazon ya hay en ciertas horas en ciertas zonas que lo están haciendo y hasta ahora de manera incipiente pero el día que se decidan hacerlo ¿qué regulador puede controlar eso? no va a decir que la superintendencia de un país en Latinoamérica va a poder regular que tú compres seguro en Amazon o en otras cosas o sea va a ser muy difícil entonces hay que ir de la mano hay que más bien como Estado pienso yo incentivar el desarrollo de la industria establecida que tiene reservas que trabaja bien que genera impuestos que paga para evitar una disrupción que puede ser más complicada para los gobiernos pero de que vamos encaminados yo creo que es innegable yo veo dos vertientes una empresarial que si tú quieres vas a tener un servicio cierto grado de intermediación pero una intermediación más efectiva con valores agregados y una vertiente de consumo personal donde la gente va a dejar de requerir esta intermediación va a ir de manera más directa y va a explotar más tanto la venta digital como los servicios la atención vas a tener pólizas de automóvil que ya tienes en algunos mercados de Latinoamérica donde tú pagas es por lo que usas si manejas tu carro cierta distancia tú pagas nada más por esa distancia no pagas por tenerlo estacionado entonces eso viene una verdadera revolución este negocio estuvo un poco estancado durante muchos años tenemos 400 años vendiendo lo mismo que la protección y vamos a seguir vendiendo protección porque si no dejaría de ser seguro pero quizás la forma de hacerlo y los complementos de esta protección es donde va a venir una innovación significativa perfecto don Luis me gustaría culminar esta plática preguntándole esta innovación que la cual estamos platicando más este interés creciente de la gente y entendimiento de la gente por asegurarse digámosle pareciera ser que ponen en muy buen rumbo a la industria en la región si es correcto yo pienso que con las regulaciones apropiadas y los incentivos que se requieren el potencial es muy grande se puede crecer rápidamente hay un gap real existente medido donde el crecimiento puede ser muy rápido y fácilmente duplicarse y hasta triplicarse el tamaño actual es decir que en los países donde el seguro es de 1% fácil puede ir al 3-4% del PIB en los países que estamos en 4-5% podríamos llegar quizás al 10% del PIB y esto es muy sano para la economía en general perfecto pues don Luis muchísimas gracias por esta oportunidad de tener esta conversación de poder platicar de poder escuchar de viva voz que es lo que está generándose me parece que es muy interesante este movimiento tecnológico que está cambiando las cosas al final de cuentas en toda América Latina y me parece que hay oportunidades muy grandes para el desarrollo es correcto muchas gracias a Forbes por esta oportunidad y a la orden siempre para compartir con ustedes muchísimas muchísimas gracias a todos y bueno nos mantenemos en conversación sin lugar a dudas los nuevos hábitos de consumo ligados a la tecnología están transformando todos los negocios y el sector de seguros no es la excepción ahora toca el turno a Juan Pablo Gómez Consulting System Engineer para el LATAM de Avaya quien nos platicará de la manera en que está cambiando la atención del asegurado mediante la implementación de canales digitales Hola quiero agradecer a Forbes por esta invitación mi nombre es Juan Pablo Gómez yo soy consultor corporativo de Avaya para Latinoamérica en los temas de experiencia clientes y hoy les quiero comentar de la atención del asegurado por canales digitales es un tema que toma cada vez más relevancia en la medida que los clientes tienen oportunidad de contactar a las empresas por diferentes canales no solo por el canal telefónico presencial que es lo tradicional sino también por canales digitales como el chat como las redes sociales como por ejemplo Whatsapp pero vamos a centrarnos en un ejemplo pensemos por ejemplo un cliente que acaba de tener un siniestro en su automóvil probablemente lo que más tenga la mano es un teléfono celular que puede que esté conectado a internet a una red 4G pero seguramente lo que tiene ahí más a la mano en ese momento es el número del teléfono del asegurador el 0800 o una abreviada o un numeral y se comunica con la aseguradora en ese momento que tal si en lugar de estar en una fila esperando por el próximo asesor disponible recibe un mensaje donde se le da el tiempo estimado en cola pero se le ofrece una opción de ser transferido a Whatsapp y si el cliente lo acepta en ese momento desde el sistema de respuesta podemos conectarnos con Whatsapp con una cuenta de Whatsapp Business segura de la empresa y enviarle en tiempo real una notificación a ese cliente porque lo vemos digamos como una ventaja no solo el cliente va a tener que evitar tener que esperar en cola sino que también estar conectado por un canal digital como Whatsapp da la posibilidad de tomar información directamente del móvil como puede ser por ejemplo una fotografía de lo que está pasando de lo que pasó en ese momento como puede ser por ejemplo la localización las coordenadas para luego hacer el envío de la grúa y facilitar así de esta manera el servicio continuemos con este ejemplo después de que digamos es tomado el requerimiento lo que sigue ahorita para la aseguradora es hacer el despacho del servicio por ejemplo la grúa el ajustador o si estamos en un tema de salud puede ser el envío por ejemplo de una ambulancia o un médico domiciliario cualquier tipo de asistencia aplicar en este caso en este escenario pero tenemos que ser muy 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 puntuales en las promesas de valor que se le hace al cliente al seguimiento de esa asistencia hay que mantener el contacto yo mencionaba ahorita que pudo haberse iniciado por el canal telefónico hacer un cross channel y pasar aquí vamos a Whatsapp o continuar o haber sido por el canal telefónico pero luego es muy importante que desde las aplicaciones de negocio en tiempo real se le siga notificando al cliente por ejemplo se le dé el tiempo estimado en el que va a llegar la grúa la asistencia de una manera unicanal puede ser por ejemplo Whatsapp si se inició por Whatsapp o podría ser por ejemplo una llamada telefónica puede ser totalmente automatizada donde una grabación personalizada le indique el tiempo estimado en el que va a recibir la asistencia por ejemplo y luego de cumplido este tiempo digamos que se prometió que la asistencia va a estar en 30 minutos después de los 30 minutos podría haber otra notificación automática nuevamente con un canal como Whatsapp si se inició por ahí o una tarea de llamada telefónica automática para validar y asegurar cómo se le dio el servicio a este cliente en el que sirve para validar digamos si se perseguía con proveedores las asistencias y también pues de la posibilidad también de hacer una encuesta rápida y leer temas tan importantes como la probabilidad de que el cliente recomiende mis productos y mis servicios lo que se conoce en la industria como el net promoter score o índice de recomendación net preguntarle una pregunta muy sencilla al cliente indique de 0 a 10 qué tanto recomendaría mis servicios a un familiar o a un amigo ahora bien todo este tema de los canales digitales en atención al servicio al cliente lo puso como un ejemplo en la asistencia pero como aseguradora puede servir en cualquier momento de la relación con el cliente en la asesoría durante el proceso de la venta estar cerca de mis clientes en Facebook en Twitter en chat de mis posibles clientes y prospectos para darle una asesoría de cuál es el producto que mejor causa de acuerdo a las necesidades luego como vimos en el caso digamos de un asistencia cuando se utilizó el servicio ahí en esos momentos de la verdad quería compartir este caso de seguro de Galicia en Argentina parte del grupo Galicia ellos tenían un call center desde antes de la pandemia que ya habían llevado al nivel digamos de contact center nosotros como Avaldo los acompañamos en ese proceso y venían haciendo atención por canales digitales pero quería hacer énfasis en el crecimiento que tuvieron durante la pandemia estas estadísticas son del año pasado un par de meses después de iniciar la pandemia y vemos como Galicia en Argentina aumentó en un 583% la atención a sus clientes por Facebook en un también 500% en Whatsapp y para que se haga una idea estamos hablando aquí de 800.000 interacciones mensuales con clientes atendidas por desde Facebook alrededor de 125.000 por Whatsapp 250.000 por correo 30.000 por chat y pues ellos tienen una base de 3.000 de clientes pero un dato importante tienen si vemos el caso de Facebook tienen 1.3 millones de fans ya para terminar yo quería dejar un par de ideas este tema de la omnicanalidad pues debería estar en el centro de la estrategia de servicio de las empresas no ser un tema tecnológico sino un tema desde la estrategia de servicio y cuáles son los canales que me acercan más a mis clientes y me permiten digamos resolver pero si va a involucrar un tema de transformación digital y de que los sistemas de información de clientes estén disponibles tengan las interfaces para que se puedan consumir en tiempo real y si entro a un canal digamos digital como es el Facebook Messenger o Twitter y puedo empezar a atender clientes pues es muy importante ver cómo podemos automatizar algunas de estas interacciones y reservar los asesores para las interacciones de más valor donde se crea marca y se crea relación con el cliente pero los temas digamos muy sencillos como cuando vence hipóblisa como la renovar eso se puede automatizar pero de vuelta tienen que estar los sistemas de información de las compañías preparadas y tener todas esas interfaces para poder alimentar digamos estos puntos de acceso de los clientes por diferentes canales y pues con una estrategia de vuelta de automatización porque eso sí el cliente digital busca la gratificación inmediata busca la conveniencia la conveniencia es digamos más impaciente y busca que se le resuelva ahí en ese momento de la verdad bueno pues espero que que hayan disfrutado digamos de esta de esta charla nuevamente muchas gracias a Forbes por esta invitación a participar en el en el evento y pues animarlos en la transformación digital de las empresas yo creo que esta pandemia nos mostró lo importante de poder estar conectados por todos los canales con los clientes hay especialistas que dicen que expertos que esta pandemia se le dio la transformación digital en los 5 o 10 años y pues en la base ya somos convencidos de eso bueno nuevamente muchas gracias la pandemia cambió radicalmente nuestros hábitos así como los servicios y productos que consumimos las pólizas de seguros no son la excepción por lo que las aseguradoras tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias Luis Eduardo Muñoz Romero presidente de la Cámara de Intermediarios de Seguros de Costa Rica ahondará en este tema hola que tal un gusto estar aquí exponiendo este tema mi nombre Luis Eduardo Muñoz Romero presidente de la Cámara de Intermediarios de Seguros de Costa Rica presidente comercial de seguros grupo Nexus hoy nos encantaría exponer este tema de COVID y los cambios en las pólizas iniciamos dándoles una visión de lo que es el mercado en Costa Rica y explicándoles muy claramente los ramos que tenemos de aseguradoras en nuestro país cómo se distribuye y así vamos desarrollando el tema de acuerdo a lo que ocupamos en los cambios y los sucesos importantes o relevantes en el COVID en el mercado de seguros tenemos tres aseguradoras en nuestro país de los cuales tenemos en ramo de daños solamente cualitas la fise y oceánica de seguros en seguros personales y daños o sea tienen los dos ramos ASA Instituto Nacional de Seguros INSS que es la aseguradora estatal que domina el mercado tenemos a MAFRE a SAGICOR a la vivienda seguros y a DISA y en el ramo de personales tenemos a Panamerican Life Blue Cross Blue Shield BMI y seguros del magisterio así se distribuye las aseguradas en Costa Rica este detalle es importante porque contamos con un sistema muy fuerte muy sólido de seguridad social en el país que es la caja costarricense del seguro social lo menciono porque fue el ente encargado de velar por la seguridad sanitaria del país tiene 30 hospitales 100 equipos básicos de atención integral EVAIS que son pequeñas clínicas esto le da mucha fortaleza y fue la principal encargada de atender la emergencia del COVID en Costa Rica adicional el Instituto Nacional de Seguros Empresa Estatal de Seguros tiene su póliza de riesgo de trabajo que es un detalle muy importante mencionar pues asegura a todos los trabajadores de forma obligatoria y adicional a los trabajadores también independientes o sea hay empresas y trabajadores independientes tienen que ver asegurados y ellos el mismo brinda protección a los trabajadores y enfermedades y accidentes y enfermedades laborales que sufren en sus trabajadores algunos números al 31 de diciembre con corte el 31 de diciembre del 2020 para que tengan una idea ese régimen de riesgos de trabajo atendió a 8.710 trabajadores entre ellos 15 muertes ellos tienen asegurado 1.4 millones de trabajadores a esa fecha y atendió siniestros por 19 millones de dólares aproximadamente eso para que tener un poco la magnitud de la situación y de estos regímenes importantes porque entre los dos actúan en combinación eso es muy importante la combinación y sus esfuerzos en ese sentido para atender la emergencia del COVID de sus implicaciones entrando en materia de los seguros voluntarios tenemos la composición de mercado que les mencionaba con las aseguradoras correspondientes en el mercado de seguros personales tenemos la distribución muy rápidamente como pueden notar predominancia del ente estatal de la aseguradora estatal Pan American Life y así sucesivamente el resto de los participantes composición de mercado en vida es muy importante este esta póliza como ustedes pueden ver y lo recalco el INS sigue manteniendo una una importante ventaja y ahí los participantes de acuerdo al comparativo 2019 y 2020 diciembre en salud tenemos una situación diferente Pan American Life toma la delantera y le pasa al instituto y ahí demás empresas aseguradoras tienen su cuota de mercado BMI, ASA Blue Cross Blue Shield SagiCorp Adisa y Mafri en su orden ven que los cambios otra cosa importante al recalcar es que 2019 en participación del mercado no 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 cambios muy significativos ok importante reacción de mercado para los seguros personales en el caso del COVID esta parte dentro de la la principal reacción que tuvo el mercado en gastos médicos fue eliminar que en su mayoría de las aseguradoras tenían una exclusión de pandemia esta fue eliminada por un análisis hecho en conjunto para solidarizarse con la emergencia nacional estas aseguradoras procedieron a eliminar esta exclusión de su clausulado solo de de recalcar que el INSS si cubrió una pandemia tanto en seguros colectivos como individuales con un monto sublimitado de 15 de 7 mil y 15 mil dólares en este año se dio la posibilidad de aumentar ese monto con una prima extra pero se suscitó de esa forma y también recalcar que Blue Cross Blue Shield aseguradora privada en seguros individuales no tenía esa exclusión por lo tanto cubría 100% y en el caso de colectivos era otra aseguradora que era Pan American Live que no contaba con ninguna exclusión en esa pandemia entonces todo esto dirigió para que su análisis se diera más solidario y se abriera la posibilidad de cobertura en el caso de COVID siendo una de las principales variables adicional derivado de una una orden del gobierno sobre el ingreso de personas del extranjero se crearon dos seguros dos coberturas digamos o se modificaron dos coberturas para seguros viajeros para que para bueno uno quitarle un poco la carga de costos a la caja costarricense del seguro social en los extranjeros que tenía que atender aquí después tenía que ver cómo se cobraba y este y poder trasladar un poco la parte privada ese esa atención y distribuir los casos en sí se creó con ese mismo principio unas el INSS modificó sus seguros viajeros para personas que ingresarán al país y se se creó la cobertura COVID como tal ¿verdad? de gastos médicos pero algo muy importante y eso es importante que se recalque creó la 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 cobertura de gastos hospitalarios por orden sanitaria aunque no tuviera síntomas esto fue algo que a nivel mundial no se había visto por lo menos yo no lo había visto y pues no se tiene síntomas simplemente una orden sanitaria el gobierno y tenía que quedarse 14 días hospedados y así fue como se se generó esta situación y el gobierno quería que se cubriera esa esa necesidad de las personas que estuvieran en Costa Rica y se creó o se modificó ese seguro viajero adicional SAGICOR este creó la misma otra póliza de viajero con las mismas coberturas con un monto limitado pero esas son las dos variables importantes digamos en seguros viajeros que se presentaron derivado del COVID en este sentido la la reacción hubieron otros esfuerzos pero no se llegaron a concretar de pólizas de algún otro tipo siguiendo los seguros personales tenemos un gran jugador este gran jugador llegó a derivado del COVID más que todo por la situación financiera que esto generó que es el seguro de desempleo si ustedes pueden ver el gráfico que les facilito ven la gran cantidad de siniestros por desempleo lógicamente que se dio aquí una suspensión de contratos al seguir la crisis económica pues lógicamente generó en despidos y esto es un gran participante de mercado en siniestros dados el año pasado adicional y hago un paréntesis aquí el regulador la superintendencia en diferentes reuniones que tuvimos con ellos queríamos manifestarle si por alguna razón hubo alguna traba para modernizar o digitalizar las aseguradoras de una forma contundente para facilitar trámites y otras de suscripción de reclamos etcétera en muy anuente ante un oficio que le solicitamos el señor Tomás Soleil superintendente de seguros que se ha portado de manera extraordinaria en la crisis con respecto a esta tramitología él nos facilitó ese oficio buscándolo nosotros con el objetivo de que eliminar trabas de alguna forma la parte legal para que las aseguradoras fueran más activas en la parte de digitalización ya algunas ya lo tenían otras no este paso fue fundamental para nosotros poder exigir de alguna forma esa digitalización a las aseguradoras que no estuvieran todavía trabajando de esa forma otros cambios que se suscitaron en seguros personales fue bueno como les decía los sistemas tecnológicos la modernización trámite de forma remota virtual eso fue fundamental de hecho es el día a día que tenemos actualmente donde es mucho más activo la suscripción y la parte de reclamos que es lo que más se maneja también hubo análisis al inicio de la crisis donde los asegurados se vieron con la posibilidad de pedir extensiones de prima y de cobertura sin pago durante algunos meses eso para ayudar un poco a la crisis a paliarla no fue una medida muy muy bien ayudó pero después es como una bola de nieve se juntan los pagos y pues hubo algunas afectaciones en ese sentido además no se dio a todo el sector se dio a los sectores más afectados y eso generó algunos problemas entrando a la parte de seguros generales tenemos cambios importantes en seguro de automóviles perdón cambios no cambios en el clausulado no cambios de comportamiento cambios de 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 tramitologías etcétera también pero bueno se hizo un análisis del seguro de uso pero que no se pudo materializar dada la la situación puesto que mucha gente tuvo disminución en el uso de estos vehículos que son ya parte de los puntos negativos y eso generó cancelación de pólizas de 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 forma casi que inmediata cuando empezó la crisis al no usar al no tener o al no tener uso de esos vehículos también aumentó de alguna forma al haber menos vehículos la severidad porque los vehículos andaban más rápido se usaban más bicicletas etcétera eso causó situaciones de aumento de severidad en los reclamos pero tuvimos la ventaja de la digitalización que les comentaba hace poco también en seguros generales y eso nos ayudó mucho a manejar todos los documentos y inspecciones etcétera que se hicieron para el aseguramiento de los mismos y aparte de eso si hubo una disminución de la frecuencia puesto que al haber menos vehículos en la calle se lograba ese objetivo otros seguros otros cambios que hemos visto en seguros generales en las pólizas de incendio y todo riesgo hemos el clausulado en mayo 2020 se presentaron las primeras discusiones e inclusiones de coberturas de cláusulas en las coberturas propiamente en temas de pandemia por ejemplo se empezó a ver ya la parte de cobertura por interrupción de negocios ya se estaba limitando en ese sentido también hubo un 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 endurecimiento por parte de que de las de las condiciones en que si un inmueble estaba estaba abandonado por la situación digamos en un hotel de playa que por alguna razón no tuviera huésped estábamos cerrados por todas las órdenes que presentaba el gobierno pues ahí teníamos la 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 situación que que la situación en ese sentido de dejar abandonados los inmuebles y esto nos nos tenía un problema adicional también comentarles un poco la parte de cyber risk que tuvimos un aumento en sus reclamos en algunos reclamos y también por todos los riesgos que se llevaban en teletrabajo tenemos la parte de responsabilidad y el que no tenemos reclamos pero si en el mundo hemos oído algunos temas de posibles contagios en lugares por por falta de acatar normas que aquí no han llegado pero si lo hemos oído y la parte muy importante responsable y patronal que podríamos tener un impacto por demostrarse una negligencia en la parte de la pandemia por medio de un empleador hemos incrementado los seguros se han incrementado los seguros de bicicletas como les decía y hay autoscedibles que se enfoca mucho en la parte tangible donde se puede tener ciertas asistencias de importancia pues quería concluir y esto es muy importante muy rápidamente concluirles tres puntos dentro de muchas conclusiones que podemos tener aquí es el trabajo en conjunto que podemos tener entre aseguradoras aseguradas y corredores e intermediarios de seguros corredores agentes para así crear productos más atractivos al cliente especialmente en momentos de crisis en la misma idea análisis más profundos para poder reaccionar con productos de mejor calidad y más útiles para la situación que se está viviendo hacer un llamado también entre las conclusiones a las autoridades para controlar los grupos de interés económico principalmente a los que tienen corredores bancarios pues están obligando a los clientes a tomar las pólizas con ellos y esto no es ético ni moral y menos en un tiempo de pandemia adicional en Costa Rica va contra la ley ha sido un gusto exponerles este tema de COVID-19 y las implicaciones o cambios en las pólizas muchas gracias por su atención espero por el nombre pronto ya hablamos de la revolución tecnológica que está experimentando el sector de todo lo que podemos asegurar y de la diversificación de servicios de las empresas además de que tuvimos una perspectiva económica de la industria así es como llegamos al final del primer día del foro de aseguradoras la reinvención de la industria pero no queremos despedirnos sin antes agradecer a nuestros presentadores premium seguros reservas grupo universal unit y a nuestros patrocinadores la central seguros y fianzas avaya humanos seguros y primera ARS de humano en asociación con la empresa csk y y y y y Gracias.